No sé si a ti te gusta Te quiero conocer y no te apures Si no quieres escucharme yo me voy Y ya no vuelvo a molestarte Pero no sabes cuánto tiempo es que sufrí Para ganarme de valor Se marchitaba cada flor Pero este corazón Te coloco se volvía como un suave aroma Que desprendía tu piel y tu perfume Te lo juro esa combinación Fue tan perfecta con tus ojos Con tu dulce voz Y esa sonrisa ni se diga Yo por ti daré la vida Por un beso de tus labios Por oír de ti un te amo Y despertar cada día Cuando a ti toda la vida Te podría dar lo que yo tengo No dormiría te apuesto Todo con tal de contemplarte Si me dejas ser todo valioso Y un beso de tus labios Escuchar de ti o te quiera Bajaría las estrellas Para que entiendas que no miento Cuando digo que tú eres Día y noche lo que pienso Toma el tiempo que tú quieras Piénsalo Hoy yo aquí te espero En toda la vida Por un beso de tus labios Por oír de ti un te amo Y despertar cada día Cuando a ti toda la vida Te podría dar lo que yo tengo No dormiría te apuesto Todo con tal de contemplarte Si me dejas ser todo valioso Un beso de tus labios Escuchar de ti o te quiero Bajaría las estrellas Para que entiendas que no miento Cuando digo que tú eres Día y noche lo que pienso Todo el tiempo que tú quieras Piénsalo yo aquí te espero Toda la vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video